Buenas, buenas amigos, ¿cómo están? Hace rato no los saludábamos desde acá, desde nuestras casas. En este video les vamos a estar contando un poquito, dándoles una introducción de todo este tema tan interesante y tan complejo del Disney Vacation Club o el Club de Vacaciones de Disney. Este video es traído a ustedes por Dreams Unlimited Travel, expertos en la planificación de vacaciones a Disney World. Visítenos en www.dreamsonlimitedtravel.com barra inclinada espanol para una cotización sin compromiso. Bienvenidos de vuelta, yo soy Federico Argar, estoy desde Medellín, Colombia y hoy me acompañan desde Buenos Aires, Argentina, como siempre, Jimmy, Meli, ¿cómo están chicos? Hola, ¿todo bien por acá? ¿Ustedes? Yo muy bien, hoy tenemos un invitado muy especial, su nombre es Humberto Santos, él es un especialista del Disney Vacation Club que tiene muchísimos años de experiencia en las ventas y asesorando a las personas que queremos comprar este programa. Así que Humberto, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, yo estoy en Orlando, pero bueno, un saludo muy grande de parte mía y de parte de DBC Resale Market. Humberto, empezamos un poquito la conversación, tú nos habías contado antes por fuera de cámara que trabajaste muchos años vendiendo el DBC, Disney Vacation Club, directamente a través de Disney y ahora lo haces a través del DBC Resale Market en el mercado de reventa. Vamos a hablar un poquito más adelante cuál es la diferencia entre los dos tipos de compra, las dos formas de manera en las que se puede acceder a un contrato del Disney Vacation Club, pero quería empezar con lo básico que es, ¿qué es el Disney Vacation Club? Cuéntanos un poquito. Ya, pues gracias Federico, pues yo llevo vendiendo poquitos años Disney Vacation Club, solamente 24 años y medio para ser exactos, vendí directamente para Disney, o sea para Mickey Mouse, 20 años y después pasé a la parte de reventas y aquí llevo ya cuatro años y medio. Afortunadamente, tengo las dos porque puedo ayudarle a la gente a entender qué era esto o qué es esto y qué es esto y entonces hay ese mix, pues yo pensaba que me lo sabía todo cuando estaba aquí unos 20 años, pero por ese lado he aprendido muchísimo y también hemos podido o he podido ayudar mucho a la gente que está buscando en ingresar al producto y de pronto ahorrarse un buen dinero o para también las mismas familias que desean. Saben que yo tengo el DBC, no lo he usado por años y deseo venderlo porque aquí hacemos compra y venta de los contratos, obviamente. Ahora, la forma más fácil en sí para explicar lo que es DBC es la siguiente. Cuando uno va a Disney y se queda en un hotel, el que no conoce DBC va y dice, me quiero quedar en el Caribbean Beach o el Pop Century o el Grand Floridian, el hotel que sea, ¿verdad? Y usted paga y se quedó siete noches, bueno, las familias que vienen de Argentina usualmente se quedan diez o catorce porque es un viaje muchísimo más largo, entonces no vale la pena venir por tres días y devolverse, ¿no? Pero bueno, pagan el hotel y después vuelven otra vez y pagan el hotel y vuelven otra vez y pagan el hotel. Entonces, cuando las familias se sentaban conmigo, hoy en día cuando hablo conmigo es por teléfono, eso es como comprar casa o alquilar apartamento. Cuando usted está alquilando apartamento, usted le está pagando la hipoteca, mortgage, perdón aquí, ahí se me entra el Spanish, a las familias que son dueños del apartamento. En cambio, cuando usted es dueño y se platica, usted la está poniendo en su bolsillo. Entonces, las matemáticas aquí en la China, por COVID hay que poner ahí en la China, uno y uno son dos, ¿ya? Entonces, si usted viene una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco, seis veces, usualmente cuando yo estaba en DBC directamente, después de seis visitas, esto casi ya se pagaba solo, ¿ya? En cambio, por este lado, por los precios que son más accesibles, por ahí en tres, máximo cuatro años, usted recibe esa platica y usted tiene el producto en sí que, si en un futuro usted desea venderlo, igual que en su casa usted desea venderlo, lo más probable es que va a salir a ras, even o de pronto hasta va a ser un poquito más de dinero, si es posible, en diferentes casos. Un ejemplo muy fácil, cuando yo comencé aquí, hace cuatro años y medio, DBC Resort Market, se vendía a Saratoga Springs a 70 dólares el punto. Hoy en día, está a 110 dólares el punto. Entonces, alguien que lo compró en 70, lo ha utilizado cuatro años, pongámosle, Dios no lo quiera, lo cogió COVID, se quedó sin trabajo, ¿lo quiere vender? Es bueno, lo utilizó y lo más seguro es que lo vendió, quitándole la comisión nuestra y de pronto quedó al ras o si no quedó a 80, ¿no? O sea, es algo que es muy bueno en el sentido de, o soy dueño de mi casa o alquilo, alquilo, ¿ya? Y ahí medio les explico esa parte. La otra parte es, cuando usted paga a Mickey Mouse en los hoteles, volviendo a la parte de voy y pago, yo no quiero DBC, quiero ir y pagar, usted utiliza dinero. Aquí, se utiliza puntos. Si usted se quiere quedar tres noches, pues paga tres noches. Si usted quiere utilizar sus puntos, pues utiliza los puntos por una noche, porque se pueden quedar una noche, a dos, a tres, a diez o catorce. Hay gente que se parquea aquí en Disney por un mes, perdón, completico. Y hay familias que viven en Miami, pues Miami a Orlando son tres horas y media. Vienen, se quedan un fin de semana y se devuelven. Entonces, utiliza sus puntos por dos noches. Al igual que cuando uno paga por hotel, si usted quiere una suite, le va a costar más. Y si usted quiere una habitación más pequeña, le cuesta menos. Aquí hay una tabla de puntos. Si se gastan sus puntos como usted desea. Si viene en temporada alta, más puntos. Si viene en temporada baja, menos puntos. Si quiere una habitación más grande, porque trae familia, más puntos. Y si quiere una habitación pequeña, pues se gasta menos puntos. Pero la parte clave es la siguiente. O sea, si hasta ahora no he entendido, pero la parte clave es la siguiente. Cuando yo abrí el Boardwalk, que ustedes lo deben de conocer. Yo abrí ese hotel en 1996. Cuando yo abrí el Boardwalk, la tarifa hotelera una noche en el Boardwalk eran 150 dólares la noche. Ustedes con mucho gusto pueden buscarlo. Y seguro que hoy en día, Boardwalk no está en 150 dólares la noche. Pero la tabla de puntos de Boardwalk es idéntica a la que era en 1996, 97. Porque la tabla de puntos se mantiene fija. Si alguna época del año los puntos suben, en otra época tienen que bajar. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Pero bueno, de pronto me di demasiada información para empezar. Pero para qué tengo una idea, eso es. ¿Ya? No, no hay problema. Yo entiendo que el tema del This is a Vacation Club es amplio, es vasto y es complicado. Y el ejemplo que pusiste, Humberto, de una propiedad de una casa, de la diferencia entre alquilar una casa o comprarla, me parece muy acertada. Porque, de hecho, tengo entendido que se trata de una compra de una propiedad inmobiliaria. O sea, estos contratos de This is a Vacation Club es la oportunidad que tenemos las personas de comprar una parte de un hotel de Disney como si fuera una propiedad inmobiliaria. Definitivamente. O sea, usted va a recibir un título de propiedad que en inglés es DIG. Y el título va a decir, bueno, vamos a utilizar Federico. Federico Argar. Y ahí aparece su nombre, aparece su número de contrato, cuántos puntos usted recibe anualmente. Definitivamente. O sea, usted recibe este DIG. ¿Ya? Perfecto. Y eso me lleva por ahí a la pregunta justamente. Porque estamos hablando de que es comprar, ¿no? Pero tiene un límite, ¿no? O sea, tiene una duración esa compra. No es una compra, o sea, de por vida, pero casi que lo es. O sea, es una compra bastante amplia, ¿no? Generalmente, la duración. Definitivo. O sea, que cada resort tiene una fecha de vencimiento, ¿ya? O sea, obviamente, Old Key West, que fue el primero que Disney vendió, se vence en el año 2042, ¿ya? Hace como 15 años atrás, fue la única, y yo pienso que va a ser la única vez que lo hicieron. Disney ofreció a todos los socios que eran dueños de Old Key West si querían extenderlo. Entonces, en este momento, Old Key West tiene gente que decidió no extenderlo, que es 2042, y gente que sí decidieron pagar un poquito más y se vence en el 2057, ¿ya? O sea, es el único. Del resto, todos tienen una fecha de vencimiento. O sea, Boardwalk, Beach Club, Boulder Ridge son 2042. Beryl Beach, ¿no? ¿Qué es 2042? Y ahí después entran el resto. O sea, Zaratoga es 2054, Animal Kingdom es 2057. Entonces, tiene una fecha de vencimiento. Pero, como Jimmy lo acaba de decir, la realidad es que yo cuando estaba en Disney, yo pensaba que las familias compraban esto y se quedaban con esto, como Jimmy dijo, el resto de su vida. Y ellos me decían, no, pues cuando yo me muera, después eso le quedan a mis hijos. Pero la realidad es, pues es como yo le digo a la gente en inglés, esto es life. Vida, life. En la vida de uno, uno no sabe qué va a pasar. O sea, hay divorcios, la gente se queda sin trabajo, el mamá, mamá y papá amaban Disney, los niños no, yo no quiero esto, yo recibo llamadas, pues me dejaron esto, yo sé que esto no vale nada. Oh, si vale plata, pues vendamos. O sea, que, you know, y esa es la realidad. Entonces, el promedio de las familias se quedan con esto, yo diría 13 a 15 años. Eso es lo que yo veo a la gente vendiendo, es 13 to 15 years. Y hay un lapso, es más, esta semana precisamente hablé con un señor, me dijo, ¿sabes qué? Voy a vender. Porque mis hijos no quieren venir a Disney, ya están en la universidad, y uno en la universidad, bueno, la mayoría de los niños no quieren Disney, ¿verdad? Ellos quieren estar de fiesta y estudiando o lo que sea. Pero, tranquilo Humberto, que seguro cuando salgan de la universidad, tres o cuatro años, seguro que los llamo para volver a comprar, porque ojalá que mis hijos me den nietos. Entonces, ahí sí los quiero llevar a Disney. O sea, en el caso de ellos, yo tengo dos nietas, y en sí no voy a Disney, pero ahora ya que las tengo chiquitas, digo, bueno, puede ser una oportunidad ir con ellas y verles, o sea, verles cómo abren los ojos y ver las cosas, especialmente la que tiene dos años y medio. Entonces, la vida le va a uno dando cambios. Entonces, la gente, pues, toma su decisión con el producto, que al menos usted tiene un título de propiedad. Volviendo al tema de lo que les expliqué antes, si usted tiene esto, pues lo puede vender. Pero si usted paga, 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 después de 10 años usted pagó esta vaina dos veces. Two times over. ¿Por qué? ¿Por qué gastarse ese dinero, ya? Claro. Sí. Entonces, uno compra, para recapitular, uno compra un contrato de una propiedad inmobiliaria en uno de los hoteles del Disney Vacation Club de Disney, que son justamente los que Jimmy, Meli y yo también estuvimos conociendo en el último viaje que hicimos hace unos meses y vamos a estar lanzando en el canal un montón de videos de recorridos por los hoteles y de las habitaciones para que ustedes también puedan tener una idea de cómo son estas propiedades donde van a poder utilizar estos puntos. Pero el contrato va a estar, corrígeme si me equivoco, Humberto, digamos, asentado en uno de los hoteles que va a tener una duración particular dependiendo del hotel y uno ya elige, dependiendo de sus necesidades, la cantidad de puntos que quiere comprar de ese contrato. 100 puntos, 200, 300, ¿no? Y esos puntos se renuevan todos los años para ser canjeados por noches de hospedaje en los hoteles del Disney Vacation Club. Pero no tiene que ser en el que uno compró, ¿no? Correcto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo como para tener las cosas un poquitico más fáciles y más fluida para poderles explicar. Supongamos que escogen Saratoga Springs. ¿Bien? ¿Todo el mundo bien con Saratoga Springs? Ok. Entonces, ya sabemos que Saratoga Springs se vence en el año 2054. ¿Bien? Entonces, usted recibe su título de propiedad, su membership ID, un número de membership, que son 12 dígitos, y usted ya sabe que puede llamar a Disney o puede hacer la reservación vía online, como usted desee, y ahí ya se puede poner feliz y puede ponerse a jugar a utilizar sus puntos. ¿Bien? Entonces, en el título de Saratoga Springs, como usted, perdón, como el título está en Saratoga Springs, usted puede llamar a Saratoga Springs, porque esa es su casa, usted puede levantar el teléfono para hacer la reservación 11 meses antes. En el resto, Grand Floridian, Boardwalk, Beach Club, Hawaii, Quezaulani, Hilton Head, en el resto, usted puede llamar 7 meses antes. O sea, que ustedes tienen 4 meses de prioridad en su casa. Entonces, si Federico es dueño en el Boardwalk, él no puede llamar, yo me quiero quedar en Saratoga, me quiero quedar en Saratoga, y a los 7 meses, Federico llama y se puede quedar en Saratoga Springs, siempre y cuando haya disponibilidad. Y eso nos lleva a otra parte. Bueno, Humberto, la disponibilidad, ¿qué tan disponible es esto? Por la gran mayoría de las familias reservan con 4 a 6 meses antes. Eso es lo normal. Entonces, por eso, yo tenía más de 2.500 familias que me compraron directamente a mí, mis socios en DBC. La gente de Inglaterra reservan 12 meses antes. O sea, que cuando ellos llamaban a 11 meses, dijo que iban a conseguir disponibilidad. Ahora, pues me voy a utilizar yo. De cultura, pues, aunque soy gringo, obviamente no parezco gringo que nací aquí en Estados Unidos, pero en sí soy colombiano de sangre. Nosotros somos, nuestra gente es mucho más impulsiva. Entonces, nosotros no reservamos 11 meses antes, ¿ya? Pero si quieren ahorrar dinerito, pues tienen que tratar de reservar con 7, con 6, ¿ya? Pero usted elige dónde se quiere hospedar y se va a gastar sus puntos como usted desea. ¿Lo expliqué? ¿Entendieron más o menos bien? No, perfecto. Ya, esa es la diferencia. En mi casa puedo reservar antes. La forma más fácil para que ustedes siempre se puedan acordar de esto es la tienda 7-Eleven, ¿ya? ¿Ustedes las conocen? ¿7-Eleven aquí en Estados Unidos? Sí. Ya, 7-Eleven. Ya sabe que en mi casa son 11 y en la que no es mi casa son 7 y así de fácil es. Entonces, ahora, usted recibe sus puntos todos los años. Si no se gasta sus puntos un año, los puntos son acumulables, ¿ya? El máximo que usted pueda acumular es un año de puntos. Ahora, ustedes también de pronto dicen que a mí me encantó esta visita, no puedo esperar a gastarme mis puntos y también pueden anticipar puntos del año que viene y traérselos para acá. O sea que, pero máximo que pueden anticipar es un año. O sea que lo máximo que ustedes pueden poner en un año son tres años de puntos. O sea que hay tres cositas que yo le decía a la familia antes y hasta el día de hoy, ya 24 años y medio. Y son las tres más importantes. Tienen que tratar de reservar. Yo diría cuatro a siete meses antes. O sea, tienen que mantenerse ahí para disponibilidad. Número dos. Si están acostumbrados a gastarse más de 115 dólares en la noche en un hotel, aquí está súper. Porque imagínense, un deluxe resort a 110, cuando usted hace las matemáticas, usted no lo va a encontrar. Y número tres, tienen que viajar mínimo cada tres años. Pero bueno, prefiero, aquí todos queremos tomar vacaciones. Yo no vendo vacaciones para quedarme en casa, ¿verdad? Y ustedes quieren tomar vacaciones. Mínimo, yo diría tomar vacaciones cada otro año. O sea, año de por medio. Porque no todo el mundo puede venir todos los años aquí a Disney, ¿ya? Esas son las tres. Si ustedes pueden hacer esas tres cosas, eso trabaja porque trabaja. Es así de fácil, ¿ya? Seguimos. Perfecto. Hablemos un poquito de los costos, de los precios. Ahora que estabas mencionando el tema de las noches de habitación. Porque yo he hecho búsqueda para mí porque me interesa comprar un contrato. Y hay una diferencia grande entre el costo por punto dependiendo de cada uno de los hoteles. Correcto. De los del Disney Vacation Club. Y una de las preguntas que yo me hacía es, bueno, si por ejemplo, el Beach Club o el Boardwalk, que son hoteles que me gustan mucho, tienen fecha de vencimiento el 42, 2042. Correcto. ¿Por qué los puntos son más costosos ahí que en un hotel como Zaratoga, por ejemplo, que tiene fecha de vencimiento en el 53? Creo que nos dijiste. 54. Nos dijiste 54. ¿A qué se debe esta diferencia de costos en los puntos que obviamente va a terminar afectando los contratos que se compren? Yo estoy pensando más o menos entre 100 a 200 puntos. ¿Qué es lo que necesitaría para hacer los viajes que hago para toda la grabación del contenido de CD's? Y por el tipo de familia que tengo yo, por los usos que le voy a hacer a mis vacaciones. Pero lo que me tiene ahí como en la decisión es en cuál de los hoteles comprar. Porque la diferencia en los puntos es importante. Sí. O sea, esa es una de las cosas que me agrada que estemos haciendo este tipo de video informativo. Pero la realidad es que cuando nuestras personas que nos van a ver en el video, la clave es que van a tener que hablar con Humberto. Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno tenemos un bolsillo más grande, más pequeñito, o viajamos cinco veces al año, o viajamos cada otro año. Y ahí es como un acordeón. Uno va a poder decir, bueno, usted necesita X cantidad de puntos. Eso es clave. Es bastante difícil generalizar porque todos somos diferentes. Pero volviendo al tema de Federico, el por qué, les voy a dar un ejemplo de algo que me pasó a mí hace tres años atrás. Me llamó un señor de Nueva York. Y me dijo, mire, Humberto, yo quiero comprar 200 puntos en el Boardwalk. Así de una. Y yo le dije, mire, señor, que pues está bien. Pero el Boardwalk, yo tratando de ayudarle al bolsillo, para que se ahorrara dinero y tuviera más años, yo le dije, mire, el señor se llamaba Anthony. Le dije, Anthony, ¿por qué no miras a la toga? Se tiene más años y paga menos. Me dice, Humberto, ¿sabe qué? Yo tengo 65 años de edad. La realidad es que el 2054, el 2042, para mí, no aplica. Lo más seguro es que no voy a estar aquí. Yo quiero el Borwalk por la sencilla razón que puedo, volviendo al tema anterior, puedo reservar 11 meses antes. Y a nosotros, a mi esposa y a mí, nos encanta ir al Food and Wine Festival. Y el Food and Wine Festival, ya lo sabemos, que es la época de septiembre, noviembre, ya, esas ocho semanas. Y la realidad es que si usted no es dueño en el Beach Club y en el Boardwalk, para entrar en esa época del año, cuando usted llame a siete meses y usted no es dueño ahí, va a ser un poquito difícil, especialmente si uno está buscando un estudio. Entonces, eso es lo que él quería. O sea, que yo por querer ayudarlo, ahorrarle dinero, no le iba a hacer un bien. Afortunadamente, ya sabía lo que él deseaba y lo que él quería. Entonces, uno siempre tiene que ver qué es lo que está buscando en sí el cliente para uno poderlos ayudar. De pronto, Federico dice, pues sí, me gustaría venir algún día al Food and Wine Festival. De pronto ya lo ha hecho, no lo sé. Pero no va a ser de año tras año, porque de pronto me voy a conservar todo. Pero hay gente que me ha llamado, me dice, Humberto, yo tengo la plata, no es el problema. Imagínese, uno pudiera decir eso siempre, la plata no es el problema. Pero yo quiero el Grand Floridian, porque yo voy a reservar 10 o 11 meses antes, yo no me quiero quedar fuera. El Grand Floridian es mi sitio donde yo me quiero quedar. Y hay otros que vienen quedándose por 10 años en el Pop Century, Sports, Caribbean, y dicen, no, para mí, eso es un upgrade. Claro. Yo, Zaratona, feliz de la vida, deme lo máximo de años que pueda, lo más económico. Entonces, cada quien es diferente y cada quien busca algo diferente. Ahora, volviendo a la pregunta de Federico, entonces, ¿por qué Boardwalk cuesta más si son menos años? Bueno, aquí en inglés, cuando uno vende real estates, ya, vienen raíces, siempre es location, location, location. Ya, Boardwalk y Beach Club, la gente quiere entrar a EPCA, una caminadita de 10 o 15 minutos, y si caminan rápido, como yo, que nací en Nueva York, en cinco están ahí, o sea, es location, Zaratoga, o, por ejemplo, Animal Kingdom, que queda por allá, ya, entonces, entonces, esa es la diferencia del precio, es location, location, location. Entonces, usted ve, seguro que ustedes van a mirar, y la gente que nos está oyendo, van a mirar, inmediatamente van a entrar a la página web nuestra y se van a poner a ver los precios, y se van a dar cuenta que Grand Florian, Polynesia, Bay Lake Tower, que están al lado de Magic Kingdom, cuestan más, al igual que Beach Club y Boardwalk, y los que están más lejanos, pues, cuesta más. Esa es la diferencia por ese lado. ¿Bien? Claro. Perfecto. Súper claro. Bueno, y hablemos un poquito de la diferencia de cómo se puede comprar un contrato del Disney Vacation Club. Porque tengo entendido, obviamente, que se puede hacer a través de Disney, como usted trabajaba 20 años, o se puede hacer en el mercado de reventa. Cuéntenos un poquito cuál es la diferencia entre los dos, y por qué puede convenir uno o el otro. Ya. Entonces, pues, la diferencia de comprarle a Disney es muy sencilla, ¿ya? Disney es Disney, pero va a pagar el precio de Disney, ¿ya? Porque, aproximadamente, estamos utilizando Saratoga, porque yo los tengo aquí grabados en la cabeza. Bueno, la gran mayoría de esas cosas las tengo grabadas en la cabeza. Si usted compra a Saratoga Springs, directamente a Disney va a pagar 165 dólares el punto, ¿ya? Uno, seis, cinco. Si usted compra con nosotros, ya les dije hace un minutico de atrás, están pagando 110, 115, bueno, pongámosle que sean 110. Mire la diferencia económica, ¿ya? Y son los mismos puntos. Ahora, Humberto, Humberto, un momentico, pero si compro directo me siguen diciendo que lo puedo utilizar donde yo quiera. Pues aquí también. Menos que si compra aquí, los puntos aquí, de resale, no se pueden utilizar en los cruceros. Humberto, a mí no me interesan los cruceros. Mejor, porque utilizar puntos en los cruceros es duro, porque se gastan muchísimos más puntos. Ah, pero también me dijeron que no los puedo utilizar en París, Hong Kong y Tokio. Bueno, la realidad es, ¿cuándo nosotros vamos a ir a París, Hong Kong y Tokio? ¿Cuántas veces en nuestra vida? Uno está comprando para venir aquí a Disney, ¿ya? Entonces la gente dice, bueno, tampoco me interesa. Listo. Entonces, si me voy a ahorrar de 165 a 110, mire la diferencia. Económicamente, no más, esa es la gran diferencia desde el punto de vista de esto, ¿ya? Ahora, lo que sí la gente hay veces y entiendo mucho, es, pero nosotros sabemos quién es Mickey Mouse y quién es Disney, ¿ya? pero DBC Result Market, o sea, nosotros no los conocemos a ustedes. Y ahí es yo, donde yo creo que esto, lo que estamos haciendo nosotros hoy en día va a ayudar al cliente a decir, ok, ya me siento tranquilo, yo sé que me puedo ir con esta gente porque voy a estar bien, ¿ya? Nosotros todos en DBC Result Market, todos trabajamos para DBC directamente, todos, las que hacen los contratos, los que vendemos, los que ayudamos a vender, todos, desde el dueño para abajo, ¿ya? Entonces es importante saber que nosotros conocemos el mercado directo y el de reventa. Ahora, pero Humberto, es que nosotros vamos a mirar un contrato y son 20 mil dólares y de pronto se pierde mi platica. Tranquilos, aquí nosotros tenemos cualquier transacción de bienes raíces se hace a través de una compañía de título, un title company, ¿ya? Nosotros no recibimos el dinero, esa compañía recibe el dinero y ellos son los que se encargan de hacer los papeles legales, hacer la transacción, ¿ya? Entonces tampoco hay preocupación por ese lado, ¿bien? Ahora vamos bien. Entonces, deseo comprar y vamos a utilizar 20 mil dólares porque es más fácil para los números, ¿ya? No estoy diciendo que todo el mundo tiene que gastar 20, unos van a gastar 50 y otros de pronto quieren entrar con 10, lo que sea, ¿ya? Pero vamos a utilizar 20. Humberto, quiero comprar, mire un contrato, este me llama la atención, lo llame a Humberto, bueno, ¿qué oferta hacemos? bla, 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 llegamos, hacemos una oferta, obviamente si el precio está X, si usted quiere que esa familia se ponga feliz, pues denle la plata que ellos le están pidiendo, pero si no, le llama a Humberto, Humberto le dice, ¿sabe qué? Hagamos una oferta aquí, entonces uno hace una oferta aquí, esta gente baja un poquito, usted sube un poquito, llegamos a un punto que decimos, listo, se hace el contrato y pongámosle que sean una vez más los 20 mil dólares, ¿ya? Entonces, en el momento que se fija el contrato, nosotros enviamos contratos a las dos partes, a los compradores y a los vendedores, el comprador recibe su contrato, se hace todo a través de DocuSign, firma electrónica, firma electrónica, están firmas, los dos que van en el título, el uno que va en el título, firma, firma, yo siempre aconsejo que lo pongan en dos, si son familias, casadas o lo que sea, ponerlo en dos nombres, mandan el contrato, ¿ya? Y la segunda parte que mandan la firma y la segunda parte es la parte de la cuota inicial, dependiendo donde usted oyendo que el pronto que le dicen en Puerto Rico, diferentes países lo llaman algo diferente, ustedes van a mandar un 10% a no más de dos mil dólares, o sea, si usted comprando un contrato de 40 mil, son dos mil dólares, ¿ya? Y si compra un contrato de 10 mil, matemáticas fáciles, son mil, ¿vale? Y esa plata va directamente a la compra, ¿bien? Y usted eso lo puede hacer a través de una tarjeta de crédito, y ese formulario se le envía directamente con el número de la tarjeta de crédito a la compañía de títulos, o sea, que ellos son los que se encargan de ponerle la platica ahí, y después ese contrato se manda a Disney, Disney puede comprar el contrato, y en sí la pregunta es, bueno, ¿con qué frecuencia compran? Por ahí el 10% del tiempo compran, o sea, ellos se pueden quedar con el contrato, pero el 90% dicen, ¿saben qué? Entonces, pensemos positivos, ¿ya? No lo compran, vuelve a la compañía de título, y la compañía de título crea los impuestos de cierre, ¿ya? Pero, my bad, my bad, crean los closing documents, los papeles de cierre, ¿ya? Ellos los envían, vamos a utilizar a Federico, ¿ya? Obviamente Federico lo más seguro es que va a comprar, imagino que ya ya sé con quién va a comprar, por si no muestra el dinero. Entonces, le envían los documentos a Federico, Federico, firma, firma, va a la embajada norteamericana, dependiendo de donde la familia viva, o sea, yo sé que la gente que nos va a subir va a ser diferente para cada quien, pero en el caso de Federico va a la embajada norteamericana, manda a neutralizar esos documentos y en ese momento tiene que pagar el restante, ¿ya? Ya sea, normalmente, para las familias que viven fuera de Estados Unidos se hace una transferencia bancaria del banco de Federico al banco de la compañía de título, una vez más, la compañía de título que maneja los fondos, ¿ya? Ellos reciben esos fondos, hacen la transacción con Disney y a los 30 días después de, le llega en el correo de su casa en Medellín, Colombia, su número de 12 dígitos y Federico empiezan a saltar, ¡eh! Soy un sueño de TBC, ya soy oficial. Obviamente, lo que les acabo de explicar es muy generalizado en el sentido de un país, porque si usted habla español y va a llamar a Humberto y viene a Wisconsin, pues va al banco un notario, ¡ting! Y fue muchísimo más fácil que ir a la embajada norteamericana, etcétera, etcétera. O sea, hay diferentes cosas. Ahora, pero Humberto, usted explicó algo que, bueno, y supongamos si Disney sí compra ese contrato, decide comprarlo, ¿qué pasó con mi platica? Tranquilo, esa platica la tiene la compañía de títulos. Si usted dice, no, 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 ¿sabe qué? Emocionalmente no he podido dormir esperando esos 45 días y Disney iba a comprar ese contrato y ya no puedo más con esto, el estrés me está matando, ¿sabe qué? Devuélvame la plata. La compañía de títulos llega y ¡pim! Y le devuelve sus 2.000 dólares o la parte que sea. O no, 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 es que yo compro esto porque compro esto, busquemos otro contrato y esa platica se mueve al próximo contrato. O sea que todo es muy bien explicado, todo es bien fácil y recuerden, lo más importante de la transacción siempre va a ser ¿qué? Si Humberto está a una llamadita. Claro. Fuera de Estados Unidos es vía WhatsApp, Federico ya lo sabe, nos hablamos vía WhatsApp porque es la parte más fácil, creo que todo el mundo conoce WhatsApp, nos hablamos vía WhatsApp y yo siempre les digo y no crean, todo el mundo quiere saber dónde estoy, se me olvidó usted, Humberto, usted lleva haciendo esto 24 años, yo sé cuáles son los pasos, yo le dije que les acabo de explicar los pasos y en media van a decir ¿cuál fue la segunda cosa que dijo Humberto? Claro. En el teléfono en 30 días, Humberto, ¿cómo vamos? Yo busco y me estamos aquí, estamos acá. O sea que yo, es el el white glove treatment, ya aquí nosotros lo vamos a tratar a ustedes como nosotros tratábamos a nuestros clientes en Disney, yo para ser guía en Disney fue dos meses de training, dos meses antes de yo poder dar la mano al cliente que estaba sentado al frente de mí, entonces, y aquí nosotros trajimos eso acá y por eso somos los más grandes en el mundo porque todos trabajamos en Disney, entonces, la forma que nosotros tratamos al público es de la forma que fuimos entrenados y bueno, a mí me cae bien porque siempre me ha caído esto bien porque la forma que a mí me criaron a la forma colombiana es eso, uno siempre saluda, trata a la gente bien, entonces, es muy fácil, muy fácil hacer la transición, ¿ya? Espero que más uno lo haya estado bien ahí, ¿no? Sí, y te doy una consulta, Humberto, con respecto a los precios que estábamos hablando recién, tengo entendido que también existe un, o sea, un valor que uno tiene que pagar anual, ¿no? Para mantenimiento, digamos, de los contratos. Correcto, entonces, cada resort tiene un mantenimiento, ¿ya? Y el mantenimiento es por punto al igual, voy a buscar el de Zaratoga, creo que son como siete dólares. Siete once. Siete once, ya sabe todo, se estudió todo. Siete once, entonces, usted básicamente busca y dice, bueno, compré 150 puntos, ¿ya? Un ejemplo, 150, multiplícase por 7.11, entonces, son mil sesenta y siete dólares anuales, que lo que ustedes pagarían en lo que llaman expensas anuales, ¿ya? Si viven en Estados Unidos, ese monto se puede pagar mensualmente de una tarjeta de crédito, o de una tarjeta de crédito del banco directamente, si bien fuera si Disney solamente acepta una vez al año el pago de eso. Ahora, el mantenimiento puede subir, entonces, volviendo a mis días en DBC Direct, ah, ahí está la cosa, ¿verdad? Si yo, ah, ahí son ustedes hacen plata, entonces, yo voy a, yo les digo, ¿sabe qué? El mantenimiento sube, sí que va a subir, sube de un 5 a un 7%, 5 a 7% anual, pues los hoteles suben muchísimo más que eso. Claro. ¿Ya? Y cuando usted utiliza sus puntos, ¿ya? Usted, su estadía son 130 puntos, entró con 130 y se fue con gastándose los 130. Cuando usted hace la llamadita Disney Direct, y le dicen, el hotel son 200, ah, listo, cuando se hace su check-in, son 200, pero entonces le agregan el 14% de impuestos, ya no son 200. Entonces, esas expensas son, y eso van de acuerdo a los puntos que compra. Por eso es que yo tiendo a decirle a las familias, ¿ya? Que si van a comprar, yo de ustedes siempre compraría en los títulos aquí en Rhode Island, los que están aquí. Porque los que están en la costa, Vero Beach, Hawaii, Hilton Head, las expensas son más altas. Vero Beach y Hilton Head les quedan, son hasta el año 2042, ¿ya? Pero si ustedes quieren venir aquí, yo siempre digo, ¿sabes? Que pongan el título de propiedad aquí en Orlando, porque siempre es bueno tener un sitio en Orlando donde ustedes más vienen, donde más quieren desear venir, que puedan observar con 11 meses de antelación, ¿bien? Como para asegurarse un sitio que se van a poder quedar, ¿ya? Y si es Vero Beach, pues queda dos horas de acá, ¿ya? Esa es ya mi opinión personal, pero cada quien es diferente, ¿ya? Sí. Bueno, súper claro. Como les decía antes, yo creo que es un tema muy vasto, que tiene muchas aristas y yo creo que podemos invitar a Humberto si está de acuerdo a que nos acompañe en más de estos videos donde podamos ampliar un poquito más estos temas, profundizar en algunos otros para que la gente pueda tener más claridad. Igual, obviamente, si quieren hacer alguna pregunta específica, si tienen alguna consulta, lo pueden dejar en los comentarios de los videos o, Humberto, ¿dónde se contactan contigo directamente si ya quieren empezar un proceso de asesoría? Ya, sí, o sea, mi número de teléfono es la forma más fácil, siempre le digo a las familias que es la forma más fácil de comunicarse conmigo porque si empiezo a recibir e-mails y no sabemos cuántos e-mails voy a recibir, recuerden que todavía yo trabajo durante el día y a veces me empiezan a entrar e-mails y no puedo estar respondiendo a todo el mundo y le digo ¿sabes qué? Llámeme porque por teléfono uno alcanza a cubrir muchísimo más en muchísimo menos tiempo porque siempre de una pregunta salen otras cosas, ¿ya? O sea, mi número directo es 1-407-509-7933 1-407-509-7933 y si no sabe que quiero mandarle un e-mail cortico mi e-mail es Humberto con H Humberto arroba BBC Resale Market punto com me imagino que Federico de pronto también lo puede poner ahí pero bueno, sí, esas son las formas que se pueden comunicar yo con mucho gusto y yo he trabajado con familias que se han demorado nueve meses en comprar y he trabajado con unos que me dicen ya hice toda la vuelta es el que quiero haga la oferta tal y en cinco minutos están comprando o sea, you never know yo estoy aquí para los corticos y para los lados el que quiera yo con mucho gusto le ayudo si está deseando comprar y si está deseando de pronto ya vender su contrato porque no sabían que nosotros vendíamos también y se sabe que yo ya como que no quiero esto las expensas ya no quiero pagarlas más y si no quieren esto con mucho gusto nosotros ayudamos a la gente que quiere no solo comprar sino también vender sus divisas perfecto sí, perfecto clarísimo yo creo que esto es una una opción muy buena para para las personas como nosotros digo Jimmy Melly y yo que estamos pensando y que nos gusta viajar a Disney como decía Humberto cada año cada tres años y también como una forma de pues de o sea lo que dice Humberto de que se pueda vender después del contrato si uno cambia de estilo de vida o cambia las necesidades eso le da uno mucha tranquilidad al momento de hacer la inversión así que vamos a estar haciendo muchos más videos porque hay mucha más información que podemos contar al respecto obviamente también se vienen en el canal y creo que ya tenemos algunos publicados que los podemos dejar en la nota videos sobre los hoteles recorridos por los hoteles y por las habitaciones para que ustedes como les decía conozcan un poquito más de las propiedades donde van a poder utilizar estos contratos y obviamente de nuevo muchísimas gracias Humberto por acompañarnos super claro toda la información y obviamente de nuevo la invitación abierta para que nos acompañe en una próxima oportunidad donde podamos conversar sobre otros temas y bueno si tienen comentarios si tienen preguntas ya saben dónde se pueden comunicar con él o dejárnoslas en los comentarios de este video Humberto muchísimas gracias por acompañarnos y bueno espero que que todo salga bien en este 2021 definitivamente porque después del 2020 de ahí todo es para arriba también les agradezco Jimmy Melissa mucho gusto ojalá igualmente pronto ustedes vengan aquí a Orlando y nos podamos tomar el café que Federico y yo no nos pudimos tomar cuando él estuvo aquí pero en algún dado momento yo sé que ustedes aquí van a venir yo amo Medellín o sea que allá le caigo en algún dado momento y no se asusten porque para Argentina de pronto también voy pero me agrada que me dieron la oportunidad o sea yo estoy aquí porque a mí me gusta amo lo que hago yo no tengo cuotas de ventas o sea que si la gente quiere informarse para de pronto comprar en dos años hey you know what si yo les puedo ayudar yo con mucho gusto yo por eso estoy en este lado en unidad del resto ya cuando las familias me llamen si acaso si quieren preguntar ¿usted por qué se puede decir siendo una corporación tan grande y esto lo otro bueno a mí me gusta la flexibilidad así como este producto es flexible y uno tiene opciones a mí me gusta la flexibilidad no sé si la gente va a conocer pero bueno yo tengo cinco hijas tengo dos nietas para mí número uno es mi familia entonces yo si puedo balancear ayudar a las familias con DBC y es tener buen tiempo con mi familia que es lo que más ha movido en este mundo para mí eso es ideal y eso es lo que este trabajo gracias a mi Dios entonces la familia es muy importante para la gente que ama Disney ustedes vienen a Disney porque ustedes se sienten y ven a la familia dicen wow esto es increíble y eso es lo que vendo entonces a mí me llena por dos partes que los pueda educar en el tema de DBC y en la parte familiar que es lo más importante y por eso es que la gente quiere regresar a Disney año tras año cada dos años o lo que sea pero muchísimas gracias por la oportunidad es un placer haberlos conocido y sí entre más videos con mucho gusto porque hay muchísimos más temas de aquí a hablar perfecto así será muchísimas gracias de nuevo Humberto gracias a ustedes chicos Jimmy y Melly por acompañarnos a todos ustedes por vernos no olviden suscribirse al canal dejarle me gusta al video poner las notificaciones también que eso nos ayuda mucho con YouTube y acompáñenos en una próxima oportunidad yo soy Fede Argar hasta pronto Chau 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 Gracias por ver el video.